¿Qué tal Xavi? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Borras, Pariñestazo. Hablas de la dificultad, de la situación económica, de las lesiones. Esta situación de emergencia, ¿hasta qué punto crees que está provocando que esta continuidad en el juego, esta implementación del modelo, sea más difícil? Todo este contexto de emergencia, de que prácticamente cada partido es una final y que se pueda notar esa ansiedad quizás en los jugadores. Sí, ya lo dije, es el Barça, es la presión de estar en el Barça, son las expectativas también que se generan, pero es normal, es normal. Las aceptamos, sabemos que estamos aquí para ganar, somos el Barça, desde el primer día lo he dicho, esto va de ganar, esto va de ganar. Y por más bien que jugamos, jugamos muy bien el día del Madrid en la Liga, pero esto va de ganar, ¿no? Esto va de ganar. Y si tiras de Luis Aragonés el vídeo, ganar y volver a ganar y ganar, es esto. El fútbol es esto, puedes jugar muy bien, pero aquí, si me vais a valorar el ganar, no falla. Entonces, si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consigue en títulos, pues habrá consecuencias, pues si es que lo he dicho desde el primer día. Pero como se han cubierto los objetivos, sigo estando aquí en rueda de prensa y además con éxito, es que además con éxito. Yo pienso que hemos sido exitosos, tanto la primera temporada como la segunda, pero bueno, no sé la realidad que veis vosotros. Yo, es la mía.